Hola, buenas noches, bienvenidos, hola William, bienvenido, hola Nicole, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la pista de este parodiando ya en la parte final prácticamente, me gustó, estuvieron muy bien, pero yo estoy buscando excelencia y Nicole, tengo que decir, agradezco a William que estuvo ahí, cantaste muy bien, William, gracias por estar, la nota es para el dúo, pero mi devolución es directamente para Nicole, que es la participante que va a continuar y tuviste un crecimiento, Nicole, porque vos cantás muy bien, pero ya no es la Nicole que salía con timidez y no se soltaba a hacer las cosas que hoy vi que hicieron, que hiciste y entre los dos lo hicieron, lo hicieron bien, me faltó, me faltó más fuerza, me faltó de repente, Emilio que entiende mejor de esto les va a poder explicar el tema de los tonos y todo esto, pero yo como al escuchar me pareció que faltaba algo, que no entraban en el tono tal vez o en el momento, no estuvieron mal, por favor, la nota no es nada mala, no es una nota excelente, pero es una muy buena nota. Un 8 de B y la andó, adelante señor Emilio, por favor. Bueno, chicos, a ver cómo puedo decir esto, a mí me faltó la energía de la canción, creo que el tono quedó un poco bajo para el registro de Nicole, yo no sé si se pueden alzar los tonos o no para poner al alcance del registro de voz de cada cantante, porque eso es muy importante a la hora de cantar, porque si no, uno canta bien, pero pierde fuerza la canción, está bien todo ahí, pero pierde fuerza, entonces, por ese lado, como que me quedaba así esperando el, 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 como es que se rompa el rock y no se rompió nunca esa parte, la caracterización muy bien, todo eso actuaste muy bien, Nicole, mucho más desenvuelta que en otros, que no trae, eso también estoy teniendo en cuenta hoy, eh, William también, bastante, bastante bien afinado, en una parte parece como que se, se desconectaron, en un coro que tenían que entrar y, y como que se desconectaron y no entraron juntos, eh, también eso estuvo, eh, estuve fijándome. Bueno, un 7 de Emilio García, tenemos un 15 puntos hasta ahora, señora Leticia, por favor. Bueno, antes que nada, quiero destacar el trabajo de los invitados de esta noche, este, porque realmente venir a ensayar, este, también someterse al, bueno, a la evolución del jurado, creo que, este, no es un momento, este, en algunos momentos agradable y en otros momentos no, ¿verdad? Este, hoy, William, este, yo sé lo que te divertí en el escenario, ya compartimos juntos también escena, eh, a Nicole, 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 realmente hay que destacar el avance que tuviste, el avance que tuviste a nivel actoral, digamos, ¿verdad? Interpretaste hoy, este, fantásticamente a la vocalista de Roxette, llevás el rock and roll en la sangre, eh, pero yo creo que hubo problemas con el dúo, costó encajar las voces y eso trajo problemas durante, durante toda la, la presentación, eso hizo que, en vez de disfrutar, uno sufra un poco, ¿verdad? Como, ay, que entren acá juntos, por favor, que le peguen a la, ¿verdad? Coincido con que, no sé mucho de música, pero bueno, algo de oído tenemos todos y creo que también te quedó medio bajo, eh, sobre todo por el tono de Roxette, o sea, de la vocalista de Roxette al que tendrías que haber llegado. Para mí hoy, esta es la nota. Bueno, un 7 de la señora Leticia Medina, tenemos hasta ahora 22 puntos. Vamos a la incógnita del señor Pachano, por favor. A ver, eh, me parece que, impresionante el crecimiento. El corporal, el taco, no te falló hoy, ¿eh? Cuando no te das cuenta, el taco no te falla. Me parece que el problema fue en el dúo y el problema fue en el registro. Porque, digamos, estabas muy preocupada para no desafinar y llevar la canción a tu tono y para que ese tono no se vaya y no llegó a lo que seguramente tu voz llega. Eso es lo que sentí hoy, ¿está? Igualmente, valoro el esfuerzo de todos los participantes que han venido a acompañar, a todo el trabajo del coach, digamos, a todo el trabajo de Fernando, que no es fácil armonizar un dúo, es una cosa complejísima, y sobre todo cuando hay registros diferentes. Entonces, eso es lo que me parece que se ve. Igual, es una buena nota, porque me parece que, bueno, que también tiene que ver con el esfuerzo, ¿está? Bueno, Nicolita de Pachano. Bueno, Nicol, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Igual siempre agradezco la evolución del jurado porque me ayudan a mejorar todo aquello que necesito seguir mejorando. Gracias, igual. Bueno, William, gracias, maestro, en serio. Un placer realmente acompañar a Nicol y creo que para mí, en realidad, es una de las mejores. Un placer realmente ser puntuado por este jurado. Lalo, la, 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 la-la, la, la, la. ¡Gracias!